¡Suscríbete al canal! Si a Águila se van imponiendo más los goles que las férreas defensas, si uno analiza los equipos que están en los primeros lugares del campeonato que está empezando y que apenas lleva tres fechas, nos daremos cuenta que el sinónimo de gol va marcando ese liderato. Pero si seguimos repasando la tabla nos vamos a encontrar con el Unión Magdalena que tiene más goles que puntos en el torneo y el sinónimo de gol en Unión se llama Ricardo Márquez. Tiene 21 años, viene de ser goleador del torneo de ascenso en la segunda división del cuadro Unión Magdalena, no le pesó el cambio de categoría. En su debut en la B de la mano de Harold Rivera marcó un gol en la capital de la República, en su debut en la Liga Águila marcó tres en el primer partido del Unión Magdalena. Tiene cuatro goles, no le pesó el cambio de ascenso, es samario de pura cepa, formado en las polvorientas y arenosas canchas de la ciudad de Santa Marta, hincha de la Unión Magdalena. No se quiso ir al exterior sin poder cumplir el sueño de jugar en el campeonato colombiano. Es joven, es un diamante que poco a poco se va puliendo, pero hasta ahora Ricardo Márquez es uno de los grandes títulos y de los grandes goleadores que asoman en nuestro fútbol. Los equipos grandes que a veces van a buscar los goles afuera por muchísimo dinero, tendrían que ver los goles en las polvorientas y arenosas canchas de nuestro país. 21 años, goleador de la Liga junto con Aristegueta. Esto es el Show de la Liga. Y es que no hay rival fácil, todos los rivales son complicados. Una cosa es jugar bien al fútbol y otra cosa es ser competitivo. Cali es Cali, es un rival de los grandes. Son todos los partidos que a uno como entrenador no le gusta vivirlos. Se cometen esos errores, entonces sí hay un gran problema. Afrontó un rival complicado porque maneja bien el balón. Hacerle el 1-0 es como meterle un palo a una vispero. Aquí el que más quiere ganar soy yo. Hoy se hizo un buen partido, pero con muchas falencias. Hoy fallamos la estrategia. Para nosotros este punto significa mucho. Yo creo que hicimos un gran esfuerzo. Que es complicado sacar un punto acá. El equipo se paró bien. De todo modo, yo creo que el esfuerzo de los jugadores fue importante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al show de la Liga. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Saludo cordial para usted, para todos los televidentes. Muy bien, disfrutando de esta tercera fecha de la Liga Águila, que aún no termina. Falta un partido. Pero como usted decía, los goles y significado de ello es que ningún partido hasta el momento ha terminado 0-0. Sí, se han marcado muchos goles en lo que llevamos de esta Liga Águila. Y el tema de Ricardo Márquez nos sigue también para emparentar el tema de la selección colombiana sub-20. Le falta gol en el último partido, además de gol le faltó generación de juego. Pero fíjese que este chico, goleador en la B, goleador en lo que llevamos de la A, nunca pasó por una selección colombiana. ¿Se estará escogiendo bien a los jugadores que nos terminan representando en el exterior? Esa será una de las preguntas una vez termine el Suramérica. Y además, no solamente el caso de Ricardo Márquez, vemos que los goles de la B están presentes en el torneo de la A, como el caso del jugador Jonathan Agudelo con el Búcuta Deportivo. Faber Mercado se acaba de ir de Cortuloá al Deportivo Cali, es un hombre que tiene gol también. Entonces la situación pinta bien para los goleadores que siguen marcando, no solo en la B, sino en la A. Uno de los equipos que juega bien en el campeonato, pero que le había costado ganar, es el Union Magdalene. Vamos hasta el Sierra Nevada para comenzar a repasar lo que fueron los partidos de esta tercera fecha que todavía no termina. Enfrentado al equipo de la equidad, el Union Magdalena, equidad visitante en la Samaria, en el Sierra Nevada. Y ahí vemos a Ricardo Márquez ya haciéndose sentir con este remate. Apenas un minuto de empezado el partido ya estaba buscando el arco contrario en ese remate frente al arco de Novoa. Tiene también buen portero el equipo de Union Magdalena, estamos hablando de Giraldo. Parece pequeño Giraldo, pero es un portero ágil. Hansel Zapata está teniendo un buen arranque de campeonato con la equidad, él era el hombre que remataba. Aquí otra aproximación del equipo Union Magdalena, otra llegada. Y el juez de línea levanta la bandera. Sí, estaba adelantado. Sí, estaba adelantado. De todas maneras, ahí Ricardo Márquez nos muestra otra faceta. Le bajó muy bien la pelota de cabeza a David Ferreira. Y hemos invitado al técnico del Union Magdalena, técnico además que hizo debutar a Ricardo Márquez como profesional en la B, al profe Harold Rivera. Profe, un abrazo, ¿cómo le va? Lo primero que le vamos a preguntar es, da la impresión de que no le pesó el cambio de categoría a Márquez, ¿no? Capo Elías, un saludo muy especial para usted, para Miguel, para todos los televidentes y fiel seguidores del show de la Liga. Afortunadamente para nosotros parece que no, igual esto apenas está iniciando, pero muestra cosas importantes en estos tres partidos que llevamos. Ahora se vienen unos rivales de equipos grandes que iremos a enfrentar en estas próximas fechas. Y lógicamente esperando que Ricardo, y no solamente Ricardo, sino el equipo tenga un buen funcionamiento y, hombre, consigamos puntos que necesitamos para alejarnos nosotros de esa situación con la cual ingresamos ahorita después de ascender. Profesor Harold Rivera, con el saludo cordial, ¿qué conclusiones ha sacado ya? ¿Qué ha sido bueno? ¿Qué ha sido malo? ¿Qué le ha dejado estas tres fechas hasta el momento para el equipo Union Magdalena? Bueno, pues malo quizás ese primer partido de no sumar, ¿cierto? Empatamos un partido después de irlo perdiendo 3-0. Pienso que arrancamos con algo de nerviosismo. Sentí el equipo de esa manera y ya cuando empatamos tuvimos un descuido y nos marcaron, ¿no? En ahí cometimos otro error, o sea, que pienso que los errores individuales nos han costado un poco, pero estamos trabajando para corregir esa parte. Como decía Campo, me parece que el equipo no ha jugado mal, el equipo ha mostrado cosas interesantes y queremos continuar con eso, que el equipo juegue bien, pero que consiga resultados. Lógicamente que esto es un inicio, ¿cierto? Al final es como termine y queremos terminar buscando un objetivo que es una clasificación a los ocho, porque es la forma también de alejarnos de esos últimos lugares y que nos tiene, digamos, en estos momentos en una línea, por decir, gruesa de lo que es el descenso. Profe, en los tres partidos ustedes han jugado seis tiempos. Yo creería que el peor fue precisamente el del debut. Me imagino que por eso mismo, por ser el debut y la semana especial que habían vivido en Santa Marta. De esos partidos, de esos seis tiempos, ¿cuál es el Unión Magdalena que a usted más le ha gustado? Quizás en el segundo tiempo contra Jaguares, ¿no? Por lo que se hizo, por eso después de un 3-0, bueno, afortunadamente Ricardo marcó antes de terminarse el primer tiempo y el segundo tiempo yo creo que fue muy bueno lo que hicimos contra Jaguares, ¿cierto? Pero no me disgustó tampoco también el segundo tiempo que hicimos contra el Huila y el partido con equidad, porque es que equidad es un equipo difícil, es un equipo con un proceso, con jugadores importantes, interesantes. El año pasado fue protagonista de la liga, ¿cierto? Prácticamente con la misma nómina. Entonces, no era fácil una equidad, pero vi un equipo que a pesar de que equidad, es decir, nos atacó, pienso que también tuvimos nosotros, estuvimos bien parados para resolver. Entonces, me quedo quizás con el primer tiempo, pero sabiendo que el equipo ha hecho cosas por mejorar y sobre todo que este resultado a favor, esta victoria, pues es un envío anónimico para lo que queremos. Una pregunta, haga corta, para respuesta corta, profesor Harold. De lo que ha visto hasta el momento en la liga, corridas estas tres fechas, ¿qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué es lo que más me ha gustado? No, me ha gustado como juega Junior y me ha gustado lo que ha hecho Ricardo. Yo creo que queremos que siga de esa manera, ¿no? Profe, un abrazo, muchísimas gracias, éxitos, ¿no? Porque usted tiene, digamos que, a una región en sus manos, dirigiendo a la Unión Magdalena y ojalá que ese retorno de la Unión a la Primera sea satisfactorio. Un abrazo, profe. Bueno, papá, un abrazo, usted sabe que es así y estamos trabajando igual para eso, para saber, porque usted sabe cómo es, que es Santa Marta, que es la Unión Magdalena, para la ciudad, como para el país y para la zona, ¿no? Entonces, lógicamente que sabemos de la responsabilidad que tenemos, pero estamos trabajando para lograr cosas importantes. Ahí estaba el profe Harold Rivera, uno de los grandes trabajadores que tiene desde la dirección técnica de nuestro fútbol, un técnico joven en su andar, pero ya con muchísima experiencia. Y seguramente va a hacer cosas buenas con este Unión Magdalena, lo hizo en la B y seguramente ahora va a estar en la A otra vez dándole alegrías a la gente de Santa Marta. Pero vamos a recordar, mi estimado campo, con usted y con los televidentes, un fastback de la Unión Magdalena. Todavía en el Eduardo Santos, que ya no existe, ¿no? No, ya no existe y fue ante el Deportivo Cali. ¿Cómo le costaba mantener bien esta cancha? Es más, algunos dicen que hasta adrede era, que la cancha siempre estaba en estas condiciones, pero bueno, allí se jugaba, mire cómo picaba esa pelota ante el Deportivo Cali. En una época, cuando estaba en la Unión hace 13 años, donde este señor, la Puya Zuleta, era el emblema del equipo. La Puya alcanzó a jugar en Selección Colombia, de la mano, si mal no estoy, del bolillo, Gómez. Claro, y va en goleador de la Unión Magdalena. Siempre, casi todos los goles eran de la Puya. Sí, sí, sí. Además, un apodo bien puesto, ¿no? Porque por su manera de jugar, de encarar la rapidez que tenía una verdadera Puya ahí en la ciudad de Santa Marta. Y este es un golazo de Vilarete, inconfundible. Le bajaron la pelota en el área y metió el derechazo, inatajable para el portero del Deportivo Cali. Otro jugador representativo de ese Unión Magdalena en aquella época. Tal vez, desde la aparición de Vilarete, en el Unión, con la camiseta del Unión, no había un delantero hasta ahora la aparición de Márquez. Ahí estábamos recordando lo que pasó. Ahora estamos en Palmaseca, Deportivo Cali Atlético Huila. Un partido que dejó cosas importantes. Antes lo parecía ganar el Cali, pero al final el Huila reaccionó. Y se vio que al Cali le costó mucho, sin sus jugadores como Benedetti, como Balanta, los jugadores que ya no están... Sí, que ya no van a estar en el Cali, que eran claves en una columna vertebral ya trabajada desde el año anterior. Mosquera que se anticipa, Dineno que pelea muy bien con el cuerpo, la posición en el área, en el área chica, y al final se le va torcido el remate de cabeza. Partido a partido muestra cosas interesantes el delantero argentino del Deportivo Cali. Lo intentó el Deportivo Cali en este remate de pierna derecha, pero muy bien el guardapeta Aldair Quintana. Sin embargo, la misma fórmula en la jugada anterior que se perdió Dineno fue la del gol. Mojica que levanta la pelota, Mosquera al cabezazo, y Dineno solo define. Un error de la defensa del Atlético Huila y un gran centro. Eso sí, la jugada del Cali es muy buena. Con el centro que llega al segundo palo, la manera como Mosquera baja la pelota con gran calidad y la definición de Dineno. Ahora, eran tres contra dos con supremacía de la defensa, superioridad de la defensa y repartieron mal las marcas en el área. Aquí otra vez el Cali, abriendo las bandas y buscando siempre la posibilidad de alguien que llegue cabeceando para tratar de buscar el segundo gol. Hubo bien Mosquera, ¿no?, en el Deportivo Cali. Muy bien. Esta es otra de Rivera, si mal no estoy, de Rivera, de Cristian Rivera, encarando ya en los partidos anteriores había demostrado que era un volante que podía llegar al área y la intervención del portero Quintana. El Huila también tuvo lo suyo en el segundo tiempo, buscando aquí la posibilidad y ya empezaba a acercarse el equipo visitante en el estadio de Palma Seca. Muy bien la reacción de Camilo Vargas. Un remate, además, cercano. Didier Delgado cambia de perfil para la zurda, remata y bien por el portero Quintana. Parecía que el Cali lo ganaba, estaba generando opciones claras de gol, tenía un muy buen partido del jugador Mosquera hasta que iba a llegar esta jugada con Cangá, que retornó un largo centro. Desde la izquierda se duerme la defensa, Cangá que gana y martilla la pelota para el empate. Qué gran pase el de Tomás Maya. Un pase en profundidad, pero puesto a la precisión en la cabeza de Cangá, que cabeció, y esto sí es lo feo de la jornada, no solamente del partido, sino de la jornada. Esta es una de las faltas más violentas creo en la historia del fútbol colombiano. Hace rato no se veía una falta así del Chico Mesa que fue expulsado, o sea, que fue expulsado. Y estamos ahora en Ipiales, Deportivo Pasto, no frente a Millonarios, sino frente a Lonce Caldas, que jugó de azul. 2.800 metros sobre el nivel del mar, en Ipiales. Es la ciudad más alta, y un poco más, ¿no? Sí. Es la ciudad más alta donde se juega fútbol en el país. En esta acción hay falta, Giancarlos Blanco, después del tiro de esquina, sobre Estupiñán. Lo interpretó así el árbitro. El cobro del penal. Y el 1 por 0 para el conjunto del departamento de Nariño. 2.918 metros sobre el nivel del mar. Ahí nos ayuda Héctor en la producción y todos los demás compañeros, así que muchísimas gracias. Se iba arriba entonces el Deportivo Pasto con ese gol. Es cierto que parecía Millonarios el 11 Caldas, ¿no? Con esta camiseta azul. Y el árbitro Rojas iba a señalar penal sobre Giancarlo Blanco del portero Neto Volpi. Creo que un penal sin discusión. Al cobro Lizarazo. Recordemos que el 11 Caldas jugó con suplentes este partido debido a su participación en Copa Sudamericana. Los titulares se quedaron en la ciudad de Manizales y los suplentes lograron esta victoria. Y fue buena la presentación del 11 Caldas. Sí. A pesar de que tenía los suplentes. Este segundo gol es del Pitillo Salcedo, delantero que llega de Real Cartagena. Cartagenero es el goleador histórico de Real Cartagena. Gran centro desde la izquierda con borde externo. Y el Pitillo Salcedo, es plaquito, pero es un hombre que cabecea bien, juega bien Salcedo, iba a marcar el gol el segundo en el partido. Lo siguió intentando el conjunto de la visita y el Deportivo Pasto no arranca. No arranca en esta liga. Le vimos algo interesante en Bogotá frente a Independiente Santa Fe en el empate, pero el equipo está como frenado. Sí, es que son más de 20 jugadores que llegaron. Es muy complicado que de la noche a la mañana se logra armar un once titular con tantos jugadores nuevos. Se mostraba incómodo el profe Alexis García en la rueda de prensa porque le preguntaban acerca de los puntos y no del juego, que era lo que él reclamaba. Pero con la posición del Pasto, digamos que a la gran mayoría lo que le interesa son los puntos, no el juego. Claro, aquí una última del Deportivo Pasto que tuvo la posibilidad, pero ganó el once Caldas que anda bien en esta liga 2019. El dato es que en este estadio municipal de Ipiales se disputó el escenario número 40, incluyendo el de Manizales, Palo Grande y Antiguo Londoño Londoño, en el que once Caldas jugó un partido de liga. En 40 estadios ha jugado once Caldas en la historia del fútbol colombiano desde 1948, el Deportes Caldas, si mal no estoy a la que se llamaba, contando local y visitante. Vamos con una pausa y ya regresamos con más aquí en el Show de la Liga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que enviar la foto, la selfie y viendo el programa y pues más adelante hoy miremos quién es el ganador y quién se queda con esta camiseta del Junior. Hoy es día de entrega de esta camiseta de aquellos que acertaron en ese resultado final entre Junior y Patriotas. Yo pensé que el pase de Tomás Maya no iba a tener discusión en las asistencias, en el gol del Atlético Huila. pero bueno, son gustos, ¿no? Sí. Sorprendió la... Sobre todo los dos últimos. Me sorprendió. Son gustos. Pero bueno. Bueno, lo invito a usted a todos los televidentes a que pasemos a lo que sucedió en la frontera, porque el Cúcuta Deportivo que regresó también tenía una oportunidad para ser líder solitario, conseguir nueve puntos de nueve, pero se encontró con un equipo muy difícil, el envigado que dirige Eduardo Lara y al final empataron. Cúcuta es un equipo de muy buenos jugadores y que mantuvo la base del equipo de segunda división. Prácticamente está teniendo un jugador nuevo que es el buen jugador, argentino, el número 10, Pérez. Este es un centro que va a llegar al área y el portero del envigado que mandaba la pelota afuera, el portero Martínez. Hubo buena actuación de los arqueros, incluso mire, aquí en esta que tapó el arquero Juan Chaverra, en este remate, viene el choque con De La Rosa y se va lesionado. Claro, es que al final, a la altura de la cara o de la clavícula es el fuerte impacto contra Wilfrido De La Rosa, este delantero interesante. Había debutado en el Tolima hace ya unas temporadas, una lesión lo alejó de las canchas y ha ido poco a poco tomando el nivel aquí en el envigado Fútbol Club. Hoy es uno de los mejores jugadores de envigado. Entró Da Silva el arquero emergente, pero también respondió. Aquí es una llegada del Cúcuta y otra vez Jefferson Martínez. Fue bueno el comportamiento de los dos arqueros. Y aquí está el gol que le dio la posibilidad de irse en ventaja al conjunto de envigado. Es un gran pase, es un gran pase que llega allí al corazón del área. No sé si el portero podía salir un poco más para cuidar el área chica, pero la verdad es que la pelota iba con una buena velocidad y buena ubicación. Es todo virtud de envigado en ese cobre. Jairo Palomino, el hombre que definió y marcó a los 32 minutos el 1 por 0, pero el Cúcuta lo empató rapidito antes de finalizar el primer tiempo. También un buen gol, el golazo. Un golazo de Agudelo que sigue derecho con el gol después de las anotaciones que marcó en la segunda división para el ascenso del Cúcuta. Como viene la mano, uno no sabe si este gol va a estar en el ranking de los mejores goles de la fecha o no. El pase es del lateral por izquierda de Duarte y una media chilena que sorprende al portero y sorprende a todo el mundo de Agudelo. Así terminó el primer tiempo. En el segundo, Envigado tuvo algunas posibilidades como aquí en esta llegada, pero bien el arquero La Silva del Cúcuta. Pero todo el segundo tiempo la mayor parte fue del Cúcuta que no tuvo puntería que los palos también le negaron a veces la oportunidad pero terminó más con ganas que con fútbol el equipo motilón tratando de ganar. Otra pelota quieta y otro muy buen centro de Moreno que es el jugador que le está pegando a la pelota quieta en el Cúcuta. Una llegada más en el Envigado, perdón, una llegada más del Cúcuta esta y buena reacción del portero Martínez. Uno a uno terminó este partido, Cúcuta está en la parte alta de la tabla de posiciones. La última aquí del partido y otra vez el arquero Martínez que fue héroe y salvó ese punto importante para Envigado. Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja duelo entre el local el equipo de Patriotas que ha tenido un arranque de campeonato donde le ha costado encontrar victorias y el América de Cali el equipo de Pecoso que ha comenzado también con todo sobre todo de la mano o de los goles mejor de este señor de Fernando Aristeguieta Aristegol en el fútbol colombiano este venezolano que la nota como sea pero siempre se vincula en el marcador. El tiro de esquina lo cobró Jesús Cabrera cierra el hombre que cabeceó no contuvo el arquero Chaus y la dejó ahí y oportuno estaba Aristeguieta. Y esta fue un minuto después del gol una salida rápida en velocidad de América Viveros que tuvo la oportunidad de marcar intentó acomodarla y el palo le negó la posibilidad. Gran contraataque de la América de Cali queda prácticamente mano a mano Viveros y el palo es el que le impide el grito de gol eran los peores momentos de Patriotas y parecía que América iba a seguir de largo este es un remate que sale hacia el centro donde estaba bien ubicado del portero Eder Chaux que siempre figura también de Patriotas por lo menos en estas primeras fechas. Carlos Sierra fue el hombre que buscó intentó para el América aquí un tiro libre opción para el conjunto de Patriotas por intermedio de John Arias y el palo le dijo que no. Y con una pelota quieta donde ya había avisado Patriotas va a llegar el gol de Inestrosa no mira la pelota no puede ver está tapado se nota esta toma es muy buena para darnos cuenta de cómo estaba tapado el portero Bejarano sin ver la pelota y ya el remate lo sorprende muy cerca y él no puede reaccionar. Aquí lo tuvo Patriotas para poder irse en ventaja bien respondido el arquero Bejarano y al final un 1-1-1 que le sirve a la América sigue sumando está ahí arriba y Pecoso está tranquilo. Ahí la pregunta en ese gol es de quién es la responsabilidad es virtud del que cobra obviamente pero el portero es el que ubica la barrera si él no ve es un problema que viene de esa ubicación. De 13 visitas a Boyacá América nunca ha salido victorioso se registran 7 empates y 6 derrotas. Hablamos precisamente de América en sus visitas bien sea a Chicó cuando estuvo el Chicó en la primera división o también con Patriotas no es una buena plaza para el América recordemos que allá incluso perdió un título jugándolo allá en el año 2002 con el Boyacá Chicó Sí, es una cancha que incluso no solamente América son varios los equipos grandes que les cuesta mucho ganar en la ciudad de Tunja y en este estadio de independencia que recordemos mejoró el césped para este campeonato y se puede ver un juego más fluido y más rápido el césped que tenía antes alto esponjoso hacía los partidos demasiado lentos en cuanto a rodar la pelota y el ritmo del partido hoy en Tunja se puede jugar de una mejor manera y el América ahí va poco a poco y es uno de los líderes del torneo ya más adelante vamos a estar repasando quién es el líder o quién se gana esta camiseta que estamos obsequiando aquí en el show de la liga por ahora vamos a una pausa y ya volvemos con más y ya volvemos con más sacó la pelota la volada monumental de Giraldo queda abierto el balón que levanta el balón que se va qué potencia qué reacción del arquero Giraldo reacciona muy bien para evitar que hubiese un segundo remate de palo y en el centro para Josimar la pelota la va dejando viva Moreno en el rebote Rojas al arco monotazo monotazo de Román al córner terrible surtazo de Rojas otro córner Solano Miranda para gol la sacó el portero con la derecha la ha buscado el Jújuta toda la tarde noche pero qué bien Jefferson Martínez qué bien el portero bendigado a la alcustada tojolón de Cardoso el córner rosca veneno y afuera tiro de esquina para el nacional abre el pie pierna derecha al ángulo y vuela el paraguas con ambas manos y la manda el tiro de esquina para Leo Castro se acomodó el balón pega en el palo queda abierta para Castrillón se salvó Junior pudo haber sido el empate de Medellín buen juego tuvimos creo que queda claro algo en este ranking de atajada y es que nuestra producción que está compuesta por Diego por Felipe y por David es el otro de los compañeros ellos como que son arqueros o sea en esta no hubo errores con esta estoy de acuerdo con el ranking por lo menos para mi gusto en el tema de asistencias es donde veo que bueno nos dicen que Felipe es arquero pero en el tema de las asistencias es donde veo que hay o sea creo que en la producción hay mucho arquero y poco volante ofensivo creo por lo que estamos viendo en el ranking vamos a ver como se va desarrollando poco a poco el tema pero la gente puede también colaborarnos a nosotros y a nuestra producción con el numeral el show de la liga dándonos sus inquietudes y sus opiniones acerca de los distintos rankings que vamos haciendo en el programa y vamos a seguir en este análisis de lo que ha sido la tercera fecha que no termina falta un partido el de Alianza Petrolero con Independiente Santa Fe y nos vamos para el Atanasio Girardot donde Nacional enfrentó a Jaguares un equipo de Jaguares que se le ve el trabajo del técnico de Botmer y que tiene jugadores muy rápidos y muy comprometidos con el equipo esta primera llegada es de Pablo Rojas que a medida que ha ido avanzando su carrera ha ido adaptando nuevas cosas a su juego antes era un extremo típico siempre por la línea hoy vemos un hombre que llega a posición de 9 y demás este es un cobro de Bocanegra y gran reacción del portero Cardoso otro de los porteros paraguayos que llega a nuestro fútbol el intento de Atlético Nacional y muy bien en la jugada anterior cuadrado José Fernando que con una mano logró evitarla que hubiera sido la anotación del conjunto de Jaguares que se atrevió ¿no? si no y además ante un equipo ahí vemos la acción de Jaguares aguanta bien el portero cuadrado y obliga a el delantero brasileño Rafael no puede arrematar con comodidad ahí lo aguanta lo achica y lo va aguantando y al final termina en un remate que va en la pared exterior del arco un nuevo centro Barcos que baja la pelota el despeje y vemos el gol de Ramírez del indio Ramírez Juan Pablo Ramírez en Atlético Nacional un Atlético Nacional que puso su equipo de gala para enfrentar a Jaguares terminaba el primer tiempo 45 más 1 y Ramírez que marcaba y le daba el grito de gol a la gente de Atlético Nacional que en el segundo tiempo aprovechando errores como este de Jaguares se acercó e intentó dijo Autoria al final del partido que pese a la victoria haya sido uno de los partidos que no le había gustado el desempeño de su equipo pero mire que Jaguares es un equipo que viene jugando bien es un equipo que crea opciones esta vez bueno no pudo esta es una jugada obviamente preparada entre Juan Pablo Ramírez y Vladimir Hernández y al final el portero Cardoso termina enviando la pelota al tiro de esquina una más de el conjunto de Atlético Nacional para mí es falta de expulsión y evidentemente el árbitro del partido la versión como referí de don Carlos Zapata envía a la ducha sacándole la roja ya tenía ya tenía amarilla y la falta fue sobre Carlos Rivas y bien expulsado se quedó Jaguares con 10 y aguantó pero no pudo localizar al menos el empate ya de ahí en adelante fue más la llegada de Nacional que aprovechó esa superioridad numérica aunque no marcó más pero sí tuvo opciones una acción más le llegaron mucho a Jaguares es cierto no tuvo tanta claridad el equipo de Atlético Nacional ahí Aldo Leao reclamaba algo no sé qué reclamaba después de que Barco había logrado enviar el centro se le ve la categoría a mano pedía Aldo Leao Ramírez en la acción pedía penal se le ve la categoría a Barcos y la experiencia en cada ataque de Nacional se acabó el partido con el triunfo de Atlético Nacional los cuatro goles del Indio Ramírez ante Alianza 3-3 Nacional eso fue el julio de 2016 el primero de julio Nacional 3-1 al Pasto 19 de noviembre de 2016 3-1 mismo marcador a Leones el 11 de octubre de 2018 y 1-0 a Jaguares el 2 de febrero de 2019 este último que vimos el gol del Indio Juan Pablo Ramírez ahí vemos la salida de los equipos de Millonarios y del Atlético Bucaramanga y tenemos a Jonathan Ávila el defensor del equipo del Atlético Bucaramanga con nosotros Jonathan ¿qué tal? ¿cómo le va? impresiones de este partido usted es digamos que protagonista en lo que fue el resultado final del encuentro ¿qué tal Jonathan? ¿cómo le va? ¿cómo le pareció este encuentro de su equipo Bucaramanga ante Millonarios? bueno creo que estamos haciendo un buen partido no había proximidades de gol de Millonarios desafortunadamente en esas acciones que ya todo el mundo conoce pues llegan los goles y se genera otro partido muy diferente a lo que se venía jugando y a lo que estaba planteado Jonathan digamos que desde el punto de vista de ustedes como jugadores ¿en qué nivel califican al arbitraje colombiano? no yo no puedo referirme a eso yo no soy quien para calificar al al árbitro yo lo que a mí se contesta de jugar fútbol entender la parte táctica y todo esto ya hay gente que que conoce más sobre el reglamento y todo esto y ya tendrán otro veredicto estamos precisamente observando aquí la acción Jonathan donde el árbitro John Inestrosa señala la jugada como penal usted en ese momento le dijo algo al árbitro o que qué explicación le dio usted y sobre ese penal que pitó que no es muy claro no la verdad no tengo acostumbrado a no a no a no respetar tampoco las decisiones de los árbitros ya ya ir a alegar y a y a soltar palabras más fuertes es generar una amarilla una roja y y ya después de que esté pitado alguna infracción o algo o algo que que los que los árbitros tomen la decisión ya no se puede echar para atrás acá no hay par entonces es ganarse una amarilla una roja mal mal ganar sabe Jonathan que mientras usted nos describía eso veíamos las imágenes y es cierto usted reclama pero o sea usted mismo y no la verdad no se mete para nada con con el árbitro así que quedó explicado incluso hasta de manera gráfica lo que usted iba diciendo Bucaramanga se ha hablado mucho de que Bucaramanga el gran problema es la falta de gol a ustedes eso los inquieta o saben que se le va a abrir el arco a Tiburón Romero y a los delanteros del equipo Leopardo bueno si hay un poquito de ansiedad en todo porque se se está generando fútbol se generan ocasiones pero tenemos esa confianza en nuestros delanteros en Sergio que es un goleador y que solamente que vuelva a enracharse con el arco pues esa es la idea ojalá las cosas se mejoren para el Atlético Bucaramanga Jonathan porque la situación ya en tres fechas es difícil no tener ningún punto y empiezan a quedarse del tren que han hablado ustedes con el técnico Flavio en que hay que mejorar puntualmente aparte de tener más definición en defensa hay algo para mejorar si todos los partidos hay circunstancias que se pueden mejorar en todos los aspectos ningún partido es cien por ciento cien por ciento perfecto en la parte defensiva creo que podemos inclusive ser más más sólidos en de pronto en en generar el fútbol desde la parte de atrás en el en el que no de pronto no nos estamos parando tan atrás en los partidos de visitantes y en la parte ofensiva generar más volumen de de jugadores en pisar el área porque a veces también se ve muy solo Sherman y Sergio contra seis o siete jugadores del equipo contrario gracias gracias Jonathan un abrazo bueno que se le abre el arco al Atlético Bucaramanga y que tengan una buena temporada muchísimas gracias bueno no gracias a ustedes tengan muy buen día gracias ahí estaba Jonathan Ávila uno de los refuerzos que llegó al Atlético Bucaramanga recordemos que él estaba en el Junior de Barranquilla después de un paso bastante bueno por Alianza Petrolero y en el partido generalmente pues para concluir Millonarios lo ganó tuvo las oportunidades Matías de los Santos convirtió bien los dos penales y Bucaramanga y vemos opciones de poder definir pero no no concreta ni la de Chema fue increíble y tiene razón Ávila cuando dice hombre se están generando las opciones porque uno ve el resumen y se encuentra con por lo menos o igual o más número de opciones por los lados del Atlético Bucaramanga datos de ese hombre que veíamos ahí en imagen estamos hablando de Matías de los Santos los cinco tantos que ha anotado en su paso por el fútbol colombiano recordemos que él es uruguayo han sido entre Junior Santa Fe Patriotas y estos dos contra el Atlético Bucaramanga y ya venimos no se muevan que vamos en algunos minutos a decirles quién es el ganador de la camiseta del Atlético Junior esta camiseta que hace ocho días les prometimos a quienes participaron entregándonos el resultado del partido entre Junior y Patriotas que fue 3-1 a favor del equipo barranquillero el debut de Junior en la Liga Águila y obviamente la foto la selfie observando el show de la Liga por ahora vamos a una nueva pausa aquí en el show de la Liga y no se muevan de la señal para que conozcan quién es el ganador de esta camiseta del último campeón de nuestro fútbol profesional colombiano el Junior de Barranquilla gracias por continuar con nosotros en el show de la Liga y de inmediato volamos hacia techo porque uno de los partidos que se disputó allí en esta tercera fecha lo protagonizaron el Deportes Tolima y Río Negro volvía Omar Albornoz al equipo del Deportes Tolima recordemos que estuvo a punto de pasar al Deportivo Independiente Medellín pero al final él tenía contrato vigente con el Tolima y el Tolima hizo pesar ese detalle el Loco Valdés el ex Boyacá Chico que remataba y la pelota que pasaba cerca recordemos que el Deportes Tolima está jugando en la capital de la República por refacciones que se están haciendo en su estadio se comenzaron a realizar esas refacciones después del partido de la Superliga ya estaba previsto que se hacía el arreglo porque el Tolima también va a tener Copa Libertadores y tiene que tener un estadio a punto para el torneo por eso juega aquí en techo y realmente resultó más fácil y más cómodo de lo pensado creo yo esa victoria sobre el conjunto de Río Negro sí que no reacciona que no repunta el equipo de Río Negro y vemos precisamente a Omar Albornoz rematando de pierna zurda y el portero Luis Delgado enviando la pelota que iba a quedar con un rebote pero que no se le iba a dar dirección de arco y vemos los hinchas los niños que se acercaron al estadio de techo y esta es una gran jugada colectiva que termina y deriva en el primer gol del partido para el Deportes Tolima que más la defensa del conjunto de Río Negro y a placer entró el jugador Larry Vásquez proyectándose después del pase y fusiló a Delgado para poner el 1 por 0 si falla Janger Mosquera de todas maneras hay una muy buena intervención aquí del jugador Albornoz luego Janger que llega un poco débil se impone Larry Vásquez y ya entra y define de frente al portero para marcar el 1 por 0 y después vino al minuto 65 el tiro de esquina que mal salió Luis Delgado ahí no calculó y la pelota le quedó a Diego Valdés que tuvo solamente que enviarla y victoria 2-0 del Deportes Tolima si sale muy mal Luis Delgado y Valdés que marca el gol y este fue uno de los grandes partidos de esta tercera fecha Junior frente al Independiente Medellín Nicolás Gallo el árbitro y hubo de todo en este partido si además gol es muy rápido porque a los dos minutos de juego iba a llegar este error entre central y portero yo creo que más de Rafa Pérez que no logra controlar la pelota luego duda entre el portero y él y termina con el gol de Germán Ezequiel Cano que usted no le puede dar un segundo en el área centro inicial de Tipton y luego sorprende ante la llegada de Cano jugador Rafa Pérez pero reaccionó Junior y el pase que filtraron lo hizo Luis Carlos Ruiz para Luis Díaz que definió y el uno por uno un golazo no solamente por la bicicleta que adorna la acción previa al remate sino también por ese remate a primer palo que sorprende a David González en él va viendo creo que eso es lo que David González también intuye va viendo posibilidad de pase y lo sorprende sobre el primer palo el remate de Luis Díaz aquí una posibilidad en el tiro libre ya lo intentaba el Medellín frente a Sebastián Viera y después vino otro tiro libre en esta oportunidad el cobro desde el costado derecho lo hizo Andrés Ricaurte envió el centro y Nicolás Palacios se levantó muy bien y con golpe de cabeza puso el 2-1 para el Medellín gran cabezazo de Palacios porque la pelota pica además y va hacia la pared interior del arco para marcar esa ventaja Zambuesa había jugado como media punta y tenemos en línea al profe Luis Fernando Suárez profe muchísimas gracias estamos repasando el partido y la victoria de Junior pero también hay que hablar de las últimas noticias del Tiburón quería un 10 usted profe y le trajeron un 10 con nombre recorrido e historia bueno lo quería pero también lo quería mucho el público lo de Harland siempre era una situación donde como que había necesidad de suplirlo aún con todo la respuesta positiva que el equipo estaba haciendo durante todos estos partidos pues creo que es lo más importante y ahí yo valoro mucho a Don Fuad a Antonio porque hizo un esfuerzo muy grande para que la gente estuviera más tranquila ojalá que nos acompañen yo creo que eso es lo más importante de aquí en adelante el compromiso nuestro pues lógicamente siempre buscar que haya un buen espectáculo pero también ojalá que la gente nos vaya a ver triunfar en el estadio siempre en el Metropolitano Profesor Luis Fernando Suárez con el saludo cordial ¿fue difícil o fue más bien asequible llegar a esa negociación y poder traer a Matías Fernández? Fue muy difícil dificilísimo porque no la situación era de quererlo traer pero lógicamente ser consciente de que esto de ninguna manera es fácil por todas las circunstancias que se dan en la parte económica sobre todo o sea que pues lógicamente la ese tira y afloje fue complicadísimo afortunadamente si se pudo se pudo lograr pero haciendo un esfuerzo muy grande y por eso es que valoró mucho más de verdad el esfuerzo que hizo don Fabio Antonio para que las cosas se pudieran hacer Daría la impresión que esa posición es allí detrás del 9 ¿no? la de Matías Fernández Pues básicamente para eso lo trajemos es un guess pues hoy tenemos aparte de Roger creo que ninguno más había tenía ese funcionamiento y el caso de Zambuesa por ejemplo para nosotros aunque es un jugador que te pueda cumplir esa labor creo que está haciéndolas mucho mejor su labor de extremo haciendo juego interior también pero de todos modos haciendo cosas por los costados y bastante buenas o sea que de pronto era tener cumplir como la esa posición con un jugador que cumpliera esa labor la de la de 10-10 y en ese sentido Matías pues prácticamente lo cumple a cabalidad Profesor Suárez después de esa victoria frente al Independiente Medellín la sensación que le deja a usted hasta el momento lo que han sido las presentaciones del Junior en esta Liga Águila dos partidos teniendo en cuenta que tiene pendiente frente al Deportes Tolima ¿son buenas? Muy buenas buenísimas yo hoy lo que más siento es una tranquilidad de ver una riqueza técnica como la que tiene el equipo hoy creo que mi compromiso es todavía muchísimo mayor mucho más grande con una responsabilidad inmensa porque lo que yo veo lo que yo noto en en este grupo es que hay mucho por hacer hay mucho por conseguir por hacer mucho por conseguir porque la riqueza colectiva técnica e individual me parece que es grandísimo o sea que bueno el compromiso de verdad es muy grande pero es lindo de asumirlo porque va a ser creo que va a ser un muy buen año respecto a eso a lo que se pueda conseguir tendremos que luchar mucho por eso trabajar muy duro pero creo que material humano hay profe a usted se le nota la ilusión en sus declaraciones y hasta en el tono de voz y la manera como entona y como suspira a esta altura ya con ese gran grupo de trabajo que usted tiene un equipo campeón al cual usted también le ha dedicado siempre palabras de elogio a ese junior que salió campeón y a este grupo de jugadores la labor del técnico es más táctica o de manejo de grupo tiene que ver mucho de todas las cosas yo creo que obviamente dentro de la parte táctica habrán algunas cosas que uno pueda cambiar o agregarle no cambiar agregarle a este grupo me parece que sobre todo en la parte defensiva que yo creo que bien vale la pena hacerlo y creo que hay con qué hacerlo es un grupo que de pronto hay jugadores que de pronto le faltan algunos conocimientos tácticos que uno los puede dar porque yo más o menos la tengo clara respecto a eso pero esa es una sola parte una situación que bien vale tenerla en cuenta pero creo que donde estaba la parte importante es como para dónde va uno qué es lo que quiere cuáles son las expectativas a lograr hacia futuro si en realidad si en realidad se puede pelear por un torno internacional y todo eso es mental todo eso es liderazgo todo eso es concientizar a la gente que trabajando duro se puede conseguir o sea que creo que por allí está más el trabajo fuerte afortunadamente tengo a mi lado gente muy buena en todo sentido buenos asistentes técnicos un buen preparador físico un muy buen psicólogo o sea que esto es una labor de todos pero buscando que seamos conscientes de cuál es nuestro compromiso pero que también seamos conocedores de lo que podemos dar porque tenemos capacidad eso es más importante pues mi estimado profesor Luis Fernando Suárez muy amable por haber estado con nosotros en el show de la liga felicitaciones porque sigue siendo un gran juego el que tiene el conjunto atlético junior y creemos que ahora pues con Matías Fernández el acompañamiento de la gente va a ser total allá en la ciudad de Barranquilla para este campeón de Colombia los mejores éxitos y que sigan las cosas fluyendo como hasta el momento profesor Suárez muchísimas gracias muy amables y siempre a sus órdenes que estén muy bien se le nota muchísimo la ilusión al profesor Suárez él está feliz además desde que llegó él sentía que junior necesitaba un 10 uno puede estar de acuerdo no el tema es el 10 que le trajeron por nombre y por historia Matías Fernández se convierte en uno de los extranjeros con más nombre y más importante que llega a nuestro país claro junto a barcos de Atlético Nacional creo que esas dos contrataciones son las dos grandes contrataciones de la liga ahora ya estamos viendo a barcos en lo que está y hay que mirar en qué está Matías Fernández que tiene unos antecedentes muy importantes y es un mensaje para el resto de equipos grandes también de nuestro fútbol ver la gran expectativa que se ha creado en Barranquilla la gran expectativa que se ha creado en el país y al comenzar a hablar de con un jugador de este tipo podemos pelear de tú a tú un campeonato internacional y es nuestra gran expectativa es todo un mensaje para el resto de equipos grandes y el resto de equipos que conforman la liga los jugadores son los que te van marcando la tendencia incluso en cuanto a la expectativa del equipo vamos a la pausa y ya regresamos porque vamos a entregar esta camiseta la del campeón colombiano el junior de Barranquilla Víctor que engancha hacia adentro filtra buena pelota que buen pase atención teófilo aquí está colazo del junior del junior de Barranquilla el junior de Barranquilla ahora con el indio apertura para Deiver centro buscando a Hernán Barcos por el primero pivoteo al medio mire Vladimir la saco a Heda le va cazando el indio por el primero el indio ahora el costo ¡Gol! ¡Gol! El nacional un paso ya cobrando el indio Ramírez pierna zurda viene para castigar de pierna zurda Mosqueda a la pelota balón adentro balón adentro balón adentro y destrozo balón adentro golazo gol Arbae mira apareciendo aquí Luis Carlos Ruiz pelota profunda para el guajiro que se pica con todo entró al área puede enganchar y pegarle atención lo invita a bailar uno, dos sacó el derechazo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está gol, 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 gol gol del junior sigue el junior de Barranquilla el que apoya desde el fondo en mansilla mete un balón en área corriendo por la izquierda también es un guarde desde atrás una chara con todo pero para tener en cuenta la coronada Jonathan Agudelo bueno ¿le gustaron los goles? sí, de acuerdo ese gol de Agudelo fue un golazo bien la producción no hay nada que reprochar a la producción que son Felipe Héctor y Diego ahí están nuestros productores ahí están nuestros tres productores estrella el ganador además de esta camiseta escogido por ellos tres aquí está el ganador que es Carlitos 78 el show de la liga Carlos Jack el show de la liga arroba Wingsports TV y él atinó el resultado de tres por uno en aquel estreno del junior de Barranquilla así que para Carlitos que además tiene la ventana al mundo y el escudo del junior de Barranquilla ahí en el fondo hincha se nota Barranquillero hincha de junior total usted se va a quedar con esta hermosa camiseta que además significa la camiseta de la octava estrella del junior de Barranquilla con el autógrafo de la gran mayoría de protagonistas de esa estrella que bien la producción estará comunicándose con él para ya hacer la entrega oficial de esta camiseta mi estimado campo estamos llegando al final del show de la liga una liga que va en ascenso con muchos goles buen fútbol y ahí estamos todo el resumen de la liga usted sabe que lo encuentra en este programa el show de la liga con entrevistas y además todo lo que nos va dejando en cuanto a detalles una fecha o fecha a fecha nuestra liga mil gracias a ustedes por la compañía sigan con la programación del canal que todos queremos chao de la liga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!